Barbosa es mágica porque tiene el mejor clima del Valle de la Burra y la mejor conectividad y cercanía a la ciudad de Medellín. Barbosa es mágica porque atrapamos en nuestro café el verdadero aroma de nuestras montañas. Barbosa es mágica porque a través de sus paisajes nos demuestra que podemos ser libres. Barbosa es mágica porque tenemos el mejor desayunadero de Antioquia con la mejor atención. Barbosa es mágica porque tenemos la piña más sabrosa. Barbosa es mágica por los jugos de Barbosa. Barbosa es mágica porque es la tierra de las campeonas nacionales de Tejo. Barbosa es mágica. Barbosa es mágica. ¡Barbosa es mágica! Unidos. Gobernación de Antioquia. Vamos a ser que la gente cubra paraAttra. Traducción de Antioquia. Paco tu Ap涓.